Muchas gracias a la Fase de la Música y a la Sante de la Guitarra de la UNA. Gracias a Martín y Diego por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, de compartir un momento de mi vida como un momento de su vida. Y quiero que lo disfruté muchísimo más desde el periodo de la música. Esto que voy a tocar, la primera es una composición mía dedicada a mi tierra, a mi tierra, a mi tierra, a mi vida, que fue un punto de la gente golpeada, estuvimos con mi familia allá, por ejemplo, en el siglo. Y tuvimos palpar con los fraternos, con una cosa de estas. Y quiero dedicarlo a toda esa gente que tenía durísima posibilidad de hacerlo. Y el segundo es un tema ecuatoriano, que alguna vez nos tocó un gran amigo, y que nos tocó. Muchas gracias. 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 Gracias.